La villa llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de favor David pregunta Siba, háblame más de este hombre Por favor ya díganle su nombre Señor, se llama me vivo ser Mas él no puede andar Es inválido señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le amé vivo ser Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro vas a dar Te olvida y nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él quiere decirte El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy Él te lo devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor El rey te mandó a llamar Él es el agua que adené Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que adeve Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que adeve Nunca más tendremos a ser Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta 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 Jesucristo zad deliber Jesucristoamoto Jesucristo 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 Toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos Pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a endonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Hasta como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado, cuando estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a endonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres vio Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Que Dios soy por siempre Señor Del mundo que creaste Humilde viniste Porque te insiste por amor Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Que en mi maldad sólo está tú Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que despido Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que despido Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, 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 oh Asombroso, rey de gloria Oh, 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 oh Asombroso, rey de gloria Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que despido Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, 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 oh Acá levantas tus manos y ahí no estás Señor, tú eres grande Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Agradecer tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios interno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con favor Y te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Los sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios interno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con pasión Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con pasión Pero te amo Te amo más que a mi misma vida Y yo te amo con pasión Te amo con flor Y yo te amo más que a mi misma vida Yo no tengo otra razón para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres tu, Señor Tú eres tú, Señor Tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso Te adoraré, te adoraré Estás aquí obrando en mí Te adoraré, te adoraré Estás aquí, vemos Tú mover Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagros, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagros, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Mi Dios, así eres Tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Míranos, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú 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 Señor Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me vio Me viste a mí Cuando nadie me vio Me vio Me vio Me vio Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me vio Y me vio Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Te amo más Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te בש of the sky Me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tus fidelidades No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy hubiéramos Dios si tú no nos hubieras salvado Jesús gracias Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como tú Jesús y no sé donde estuviera si yo a ti no te tuviera si no hubiera conocido a Dios que me ama Cristo yo te Yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Vamos a cantar con la música del cielo. Cuando vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. �. No hay nadie como tú,ico de la iglesia. Los reinos se rinden. Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Como fuego al miente, hijo de Dios Tú eres porque, tú eres porque Divino soy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar al regreso porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugador De madrugada Tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque en tu diestra Me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes fe, para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, porque en tu diestra Me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, porque en tu diestra Me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder siempre nos ha sostenido Gracias Señor Hijo mío, mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra, en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu fiesta Tu fiesta Me ha sostenido Es que tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, gracias a Dios Es posible de que usted y yo tengamos la necesidad Para poder cantar Para poder cantar que Jesucristo es nuestro Señor Que le cantemos Señor Cambia nuestro corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque tú Que hay Centro Dentro de mí Necesitas Ser Cambiado Señor Porque Todo lo que hay Dentro de mi Corazón Necesitas De ti Cántelo de nuevo Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Jesús Pon en mí Tu corazón Quisiera 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 Levantar sus manos Y decirle Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado ¿Por qué? Señor Señor Jesús ¿Por qué? Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado Necesitas Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo por favor Cierra sus ojos un momento Cierra sus ojos un momento ¡Az prostituito! ¡Az prostituto! ¡Az prostituto! ¡Az Legends� cultivated a que esté de pie conmigo por favor ¡Az bodilyается! ¿Por qué conmigo? ¿Por qué todo lo que hay del mundo necesita, necesita ser un cambiado Señor? ¿Por qué todo lo que hay del mundo necesita, necesito más? ¿Por qué todo lo que hay del mundo necesita, necesito más? ¿Por qué todo lo que hay del mundo necesita, necesito más? ¿Por qué todo lo que hay del mundo necesita, necesito más? ¿Por qué? Gracias. Tengo todo, eres todo lo que necesito, tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Sondra en muerte, yo no tengo yo confío, tú estas conmigo. Y si caigo o me pierdo, no me salgas también No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, exalto, oh Cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres Dios Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra Tu nombre por siempre exaltaré Tu nombre por siempre exaltaré Sentado a la espera de un atardecer Frotando sobre un lago, viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indelible voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Amantes Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Grande como Tú bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como Tú bendito Dios Grande es Tu fidelidad Oh díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como Tú bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como Tú bendito Dios 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 Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad 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 ¿Fidelidad una palabra, si es que aún me quedo en voz, y si logro articularme en tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Es algo de mi recuerdo en tu mirada, quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado con lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía. Te deseo más cada día, te deseo más cada día, y 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 te Cara a cara quiero verte, Jesús Más y a la vida, más y a la vida Tu deseo verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Cántelo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y dice Gracias 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 Señor Gracias Gracias Dice Señor Jesús Oh Gracias Muchas Gracias Señor Gracias 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 Jesús Te doy gracias 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 Cántalo de nuevo Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 una vez más solo las voces una vez más todas las voces todas las voces segundo son que la salud muestra Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón Cuán grande es Dios 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 Noche fría en la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve 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 el momento De escucharte Vuelve En tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás En tu silencio En tu silencio Háblame Señor, háblame Jesús Háblanos Jesús, háblanos Jesús Aplábala el fuerte a Él en esta noche Él es fiel, Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno, cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento yo lo que dije fue Él es fiel, lo que más admiro de Él es su fidelidad No, no merezco lo que, lo que tengo, lo que soy Es por su gracia, es por su amor, por su misericordia Amén Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor Como el Salvador dio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Miguel Eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor La cruz habla de amor Habla de amor De como el Salvador De como el Salvador Te jodó por un pecado La cruz habla de amor Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio De como la cruz habla de amor Y yo puedo entrar Hoy vono al Santo Al santo lugar abriste la puerta Y me puedo entrar, hoy vengo a adorar Al santo lugar abriste la puerta Y me puedo entrar, hoy vengo a adorar Al santo lugar abriste la puerta Y me puedo entrar, hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de amor De cómo he salvado Dios todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz habla de amor De cómo he salvado Dios todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Y salvación al mundo Dios todo por un pecado Su vida dio Su vida entregó Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti De ti, oh, de ti, oh, mi Dios Lléname, luz de mi vida Lléname, fuente de agua viva Lléname, eres mi deseo Lléname, Jesús, mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti, mi Dios Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh, Jesús Encuéntrame, escondite Alcánzame, si huyo Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor Inúndame con tu amor Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven, Señor, derrama tu gloria Oh, ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh, ven, Señor Ven, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven, Señor, ven, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven, Señor, ven, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh, ven, Señor, ven, ven Derrama tu gloria Oh, ven 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video 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 De morir Tu sueño De morir Fue tu sueño Tu sueño de morir A él también tiene que darle ese aplauso a ese buen Dios Tome su asiento por favor Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Precioso Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor derramado Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Lo que siento Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Precioso Jesús Amado Señor Amado Señor Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Precioso Jesús Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amén. Cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amén. Tú estás aquí, siento tu amor, todo a mi alrededor, ya no me interesa, porque tú estás aquí, tú estás aquí. Siento tu calor, todo a mi alrededor, ya no me interesa, porque tú estás aquí. En tus manos puedo encontrar la confianza de que soy tu hijo en verdad. Y jamás me quiero alejar de tus brazos de amor que me rodean, que me sustentan, que llenan mi vida de paz. Y jamás tú estás aquí, siento tu amor, todo a mi alrededor, ya no me interesa, porque tú estás aquí. Y en tus manos puedo encontrar la confianza de que soy tu hijo en verdad. Y jamás me quiero alejar, no, de tus brazos de amor que me rodean, que me sustentan, que me rodean, y que me sustentan, que llenan mi vida de paz. Cuando tú estás aquí, tú estás aquí. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, Tómalo. Tómalo, mi buen Señor. Tómalo, mi buen Señor. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, Tómalo. Tómalo, mi buen Señor. 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 Tómame, aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí que estoy Tómame aquí que estoy Tómame aquí que estoy A pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me amaste Sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar La ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanecen Oh, 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 oh Ya me refirme De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 A ti, a ti Jesús, no me falta nada Si te tengo a ti, no me falta nada Si te tengo a ti, si te tengo a ti Señor No me falta nada, no me falta nada Si te tengo a ti, a ti Jesús, no me falta nada Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, te tengo a ti Jesús Empieza a adorarle tus propias palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti No me falta nada, tú peleas Tú peleas por mí No me falta nada, tú peleas por mí Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Adoración Te amé Te necesito Te amo Te amo Más Que a mi ser Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo te busco, yo te busco, con fuego eres mi corazón. Sí, yo te busco, yo te busco, recibe en mí, adoras yo. Te amé, te necesito, te amo más que a mi ser. Te amé, te necesito. Te amo más que a mi ser. 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 Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Jesús y mi rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Jesús y mi rey. Mi Jesús y mi rey. De tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás 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 mi corazón ante ti. Y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi rey. De tu gran amor cantaré. 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 Con todo el corazón, con toda nuestra vida Ofreceremos nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor por siempre Díselo Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Señor Cantaré de tu amor Señor Por siempre Por siempre Si Señor cantaremos por siempre De tu amor Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor Es cierto En todo tiempo Señor Nuestro corazón te alabará Señor Y aquí hay un buen día Y aquí hay un pueblo que sabe fences caundo Y aquí hay un pueblo que sabe ali完лично Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en tiちゃん Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Oh, sí, Señor, te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Él dio mi condición, no era nadie, me hizo un mundo de su pueblo. Real sacerdocio, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre, y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie. Él me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre, y yo su Hija. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, por amor. La deidad se encarnó, como forma de un hombre, por amor, por amor. La deidad se encarnó, como forma de un hombre, por amor. Por amor, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie. Solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia. Que libre soy, que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Y 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 soy. Y soy. Y soy. Y soy. Y soy. Y solo por tu gracia. Y soy. Estoy de pie. Yo soy libre Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Aquel que se hizo tarde Lleno de gracia y verdad Amirable consejero Príncipe de paz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!